Ok, un tech audio tips breve. Quiero hablar un poco de privacidad. No voy a llegar a tanto detalle de herramientas, pero los voy a enseñar en unos sitios muy importantes. Electronic Founder, Frontier Foundation y EFF tienen mucha información sobre cómo proteger su privacidad. Recomiendo altamente entrar a esa liga y revisar lo que están sugiriendo. Voy a hablar de Privacy Badger y nosotros en un ratito, pero tienen noticias, tienen mucha información. Están hablando sobre privacidad. Restore Privacy es otro sitio que tiene pues varias noticias y información y ligas de herramientas importantes en lo que tiene que ver con privacidad. Unos How-to Guides, muchas diferentes fuentes de información de privacidad hasta que su recomendación de herramientas para privacidad en Modified Firefox. De hecho, eso es lo que estoy usando ahorita. U-Block Origin, voy a hablar sobre esos signos, es un herramienta que uso para hablar sobre signos también. Y varias otras herramientas que debes investigar. Mencioné Privacy Badger, eso es DLFF, aquí lo tengo instalado. Es un plugin para Chrome o Firefox o Edge o Opera. Yo lo tengo instalado para realmente reducir la cantidad de cookies y otros detalles de trackers. No voy a instalar, Privacy Badger. Otro que tengo instalado, aquí está, U-Block Origin, ese sitio realmente es solamente apuntando dónde están los plugins para Chrome, Firefox, Edge. Código fuente, el código fuente es el sitio aquí. Quería ir directo aquí porque pues a algunas gente les asusten con GitHub. Pero es un proyecto código abierto. Ahí está todos los detalles de implementación. Pero yo recomiendo instalarlo también. Único con los plugins de privacidad de sus browsers, pues van a tener a veces unos problemas con unos sitios que no funcionan porque realmente bloquea scripts y otros detalles. En general sí funciona, pero si están teniendo problemas con unos sitios importantes, que puede ser bancos, puede ser otros sitios, un poco de cuidado que verificar que está funcionando bien el sitio con esos blockers. Voy a hablar sobre Signal. Signal es una aplicación que pues es para chats encriptados y privados. Y yo lo estoy usando diario. Lo uso para hablar con mi papá, lo uso para hablar con otros amigos. Mi grupo de curso de maestría de seguridad lo estoy usando. Es una excelente alternativa de Messenger. Tipo WhatsApp, tipo Messenger, tipo otras opciones, pero con seguridad, privacidad. Los otros son seguros. Podemos hablar de detalles, pero recomiendo investigar Signal como una opción. Otra opción es Keybase. Keybase es realmente un sitio para realmente guardar llaves y cosas de seguridad, de encriptar archivos, encriptar mensajes. Tiene un cliente de tipo chat y suporte para equipos. Es un muy interesante herramienta. Ahorita están las noticias porque lo compró Zoom. Yo tengo mi usuario. Me pueden encontrar aquí algo útil. Aquí, ¿ves? Un problema en criptografía siempre es donde guardamos las llaves. Entonces, ustedes pueden encontrar mi llave público. Aquí está. Para cuestiones de encriptar con llaves publicadas. Tengo cinco devices conectados. No sé si eso es la vista. Sí, con otra vista público. No tengo mi login aquí ahorita. Pueden ver que tengo diferentes devices. Tengo un tweet conectado con mi cuenta de Twitter verificando que eso es yo. Porque cualquier persona puede hacer una cuenta, poner una foto, poner información y engañar a la gente. Pero estoy validando con mi cuenta de Twitter, con mi cuenta de GitHub, con mi cuenta de Reddit y mi sitio de web verificando que eso realmente es el Ken Bauer que ustedes conocen. Podemos hablar en mucho detalle de encriptografía y confianza y otros temas. Pero, pues, eso es un breve interacción. Recomiendo realmente investigar esas dos fuentes. Más que nada, lo de FF es mi favorito para apuntar gente. Y esos dos plugins, de Privacy Badger y Blockorg. Recomiendo mucho instalarlo en su navegador y pensar sobre su privacidad personal y su privacidad en trabajo. Gracias. Excelente día.